¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un pequeño video donde les voy a contar cómo es viajar con el juvenal de chofer. Por cierto, ahí está el juvenal. Estamos haciendo Uber. Estamos aquí con Esteban. Producción. Mi mami que estaba dormida, pero ya viendo que hago bulla ya desperté. Así me espanto tanto. Ese rato estaba bien dormida. Y ahí está el juvenal. Ahora sí, ¿cómo es viajar con el juvenal de chofer? ¿Tu opinión? Chévere. Chévere. Asustada le veo a la L. No le veo seguro. A mi mami, a mi mami preguntemosle. ¿Cómo es viajar con el juvenal de chofer? Ya aquí mando gracias a Dios. Sí, está bien. No está manejando. Se avanza. Se avanza. Se va a la L. No está bien. Queremos. Bueno, mi punto de vista. No sé a ustedes qué les parezca. En todo el viaje vamos viajando más de dos horas. Y no he dicho ni una sola palabra. Tú tampoco sabes decir nada. Es que nadie hace la conversa. Confirmadísimo. No es cierto. Sí, no. Pero yo siquiera pongo música. Por algo que son hermanos. Sí, son hermanos. Pero yo siquiera pongo música aquí en el juvenal. Mentira. Es saber con los audífonos, pues, escuchando música el solito. Expuesto. Sorprendida. Juvenal. Eh, ¿te gusta viajar acompañado o solito? Eh, solo. ¿Te gusta viajar acompañado? No, solo. Disculparás, Juvenal. Disculparás para hacerte compañía. Disculparás para hacerte compañía, Juvenal. Oye, Juvenal, creo que es la primera vez que vienes con nosotros a la ciudad. ¿Te gusta manejar en la ciudad o en el campo? Eh, más en la ciudad. ¿Sí te gusta en la ciudad? Ajá. Sé, Juvenal. Bien, bien. ¿Y en el campo? A ver, ¿no? A ver, ¿la gente? ¿Quién se juega? ¿Por qué? Porque es que le gusta manejar en la ciudad. A mí no me gusta, es que es mucho tráfico. No sé, hay gustos de los juveniles. ¿Por qué no te gusta en el campo? No, por la gente. ¿Por lo que no hay gente o por lo que hay gente? Porque hay gente. ¿En serio? Sí, en la ciudad hay más gente. Claro. ¿Aquí respetan? ¡Ah! ¡Ah! Dijo que aquí sí respetan. ¡Muchos da! Sí respetan los pasos. ¿Y en el campo hay pasos cebras? ¡No! Juve, ¿de qué es ese peluche que tienes ahí en el tablero? De un... ¿Cómo se llama? Eh... Jai Song. Jai Song. Jai. Jai. Jai Song. Jai Song. Jai Song. Jai Song Mao. ¡Mao! ¡Mao! Jai Song Mao. Yo pensé que... De alguna seguidora... Yo mismo comprando. Jai Song. ¿Qué seguidor? Yo mismo comprando. Eso fue una indirecta para los seguidores del juvenal. Para que llene su tablero de peluche. Sí, el juvenal. Él mismo tiene que comprarse sus peluches. Jai Song. Jai Song. Jai Song. Jai Song.